Seguimos buscando alcanzar un crecimiento sostenido y equilibrado para el campo morelense. Trabajamos en ofrecer mejores oportunidades de vida para todas y todos los que trabajan la tierra con sus manos. En Morelos cada vez son más las buenas noticias y enfocadas al desarrollo. Seguimos cercanos al campo y a su gente.